Tú no me crees Nada pasaba por aquí a decirle que sigo siendo lo más pegado todavía Pasaba por aquí a decirle eso A desearle los buenos días de hoy Opa, opa A desearle los buenos días de hoy Y a recordarle que sigo siendo lo más pegado Cerro, Cerrado, Nobulto, tú sabes El disco que va a salir ahora se llama Los Illuminati Está en Clariocha Yo estoy diciendo desde allá para que se vaya a molestar ese bolete Se va a hacer un disco Aquí en el revés El reparto, el reparto no va a ser de un bug Va a ser reparto Se va a llamar Los Illuminati Ok No va a ser dembow Ni reparto Va a ser reparto, querida Se va a llamar Los Illuminati El disco no lo voy a hacer ahora Yo vi el meme oído Yo lo veo todo, caballero Pero ponte a pensar Yo soy lo más pegado ahora mismo, gracias a Dios A la vez Soy lo más criticado Por el flow dominicano Por la talla rica esta de Roche Por la máscara y la jugada esta Y soy lo más pegado ahora mismo Y soy lo más criticado Y ellos Entonces yo no soy nada 0880 como se dice aquí No te vi No te veo 0880 El problema es que la gente hable Tú sabes A mí Me vale madre Todo lo que digan de mí A mí no me interesa Si al final yo Gracias a Dios Y gracias a ustedes Que me han puesto en ese lugar Tú sabes Eso es mejor ¿Me entiendes? Entonces a mí realmente No me interesa De la gente Porque El problema real de este negocio Es que se hable ¿Me entiendes? Cuando no se habla Tú preocupate Cuando no se hable Tú preocupate ¿Me entiendes? Si se hable bien O se hable mal Se está hablando Como quiera que sea El problema es que se hable ¿Me entiendes? Al árbol que tiene más frutos Es que más piedras le tiran ¿Se le? Obligado Eso no pasa Y yo estoy en mitad A género de nosotros A género de nosotros A género de nosotros Le hacía falta algo Hacer algo nuevo Algo Algo nuevo Tú sabes Nosotros desgraciadamente Somos chamados Cuando salimos de la calle Nosotros todavía estamos soñando Yo 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 de hecho todavía El que está en Cuba Y diga que no está soñando Que está pegado Que yo soy dueño Es mentira Yo de hecho He hecho todo lo que ha hecho Todo el mundo Ya en Cuba Yo todavía estoy soñando Yo estoy aquí En República Dominicana Ahora soñando Ahora mismo Yo soy un muchacho más Un soñador más Que quiere ser famoso Y ¿Me entiendes? A género de nosotros A mí no me interesa Lo que la gente diga Porque yo fui uno De los que creó Todo lo que la gente hace De género este De reparto ¿Me entiendes? Yo fui uno De los primeros Que creó todo esto Yo fui el que lo inventé ¿Me entiendes? A género este Le hacía falta algo más A género este Le hacía falta Una camiseta en el cuello Una borra para atrás Unos espejuelos En el oído Unos puntifinos Pero le hacía falta algo Porque lo mismo Con lo mismo Y lo mismo Por eso fue que yo cojo Ahora y meto el lunar Y leí pa' atrás A la música Venga pa' atrás Ahora los temas De todo el mundo Suenan ridículos Porque suenan rápido Están ¿Me entiendes? Entonces el lunar Se va a irle rico Suavecito Porque Pa' atrás ¿Me entiendes? Tú le estás dando Un mensaje Pa' atrás ¿Me entiendes? Todas las canciones Yo voy a hacer Que todas las canciones Que tiren por un buen tiempo Se sientan ridículas Van a tener que hacer Un clase temazo Del diablo O van a tener que escribirme A mí Para que yo le haga una canción Y van a tener que darme Por si siento el tema O van a tener que pagar Como ustedes quieran Pero no deboca Ahora se va a poner Fula Hermano Y te quiero mucho Te va a mi guapo Hermano Tú sabes No deboca Tres días Tengo 15 mil views Ya orgánicos Oíte Para que te dé claro Es mentira A este género Le hacía falta algo Algo Le hacía falta Género Este nuevo Algo nuevo Nada nueva Yo creo que ustedes Vieron la gente en Cuba Porque al final Es que impone Es que implanta las cosas Soy yo Y después todo el mundo Lo hace ¿Me entiendes? Yo soy quien planta las cosas En Cuba todo el mundo Es así ahora ¿Me entiendes? En Cuba todo el mundo Se pone pas a montaña En Cuba ya la gente Se está metiendo la obra Para atrás En Cuba la gente Está metiendo el canal Que venga el mallanteo No fue por Roche Oíte No fue por Roche No fue por Roche No me vieron a mí Oíte Para que te dé claro Oíte Para que te dé claro Yo acabo de ver Ahora unos estados Una amiga mía En la discoteca Con la discoteca Con su novio Y el novio ya Con una jugada esta De pinga Y tremenda perra pinta De vestido blanco Y la máscara De pinga Y la gorra para atrás Y las cartieres De pinga Y ya No fue por Roche Fue por mí Oíte Entonces Esto que nosotros hicimos Esto que hoy hice Ahora mismo Esto le va a vida ¿Me entiendes? Esto le va a vida A género Hazme caso Esto le va a vida Porque ahora todo va a cambiar ¿Me entiendes? Ahora todo va a cambiar Llévense a mí Los Manny No, mira Los Manny están ahí En el gym Ahí se van a poner Canciones en ellos A hacer el gelo Si a raíz ¿Tú estás claro del sistema? ¿Me entiendes? Entonces Ya en Cuba Ya en Cuba Ya en Cuba La gente está siendo en voz A lo que iba A lo que iba Si ahora mismo Yo tengo el tema Si yo tengo el tema Más psicópata Ahora mismo Que en la calle Si yo tengo el tema Más psicópata Y ahora mismo A mí me están criticando En las redes sociales Entonces Si yo tengo el tema Más pegado Y A la vez Más criticado Y ustedes 0880 A nivel de eso No hay como Real que no Al que no Y gracias a usted Estamos rompiendo Ya Tenemos Casi 15 mil View En tres días 15 mil En tres días Tenemos Gracias Papá Dios Y gracias A usted Estamos Tío Ahora lo que viene De música Lo que viene De música Ahora es Una locura Para ver De la hora Oye Yo quiero Un corazón Te maté Tú no me crees Me Te maté Te maté Te maté Te maté